Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. ¡Hola, majetes! Bienvenidos al canal by Mr. Luis. Yo soy Mr. Luis y hoy os traigo unas peticiones bastante interesantes de Ayuntamiento 9, de un nuevo híbrido o un híbrido mejorado, para ver si realmente podemos explicarlo bien y podemos sacar algo bueno de este episodio, de este capítulo. Yo lo he sacado. Me encuentro con Lalo, que ya sabéis que es mi TH9, y bueno, pues estoy... El otro día me estaba hablando con mi amigo Patroclo y me dice oye, ¿sabes algo de la nueva estrategia o nueva técnica de ataques híbridos en TH9 de los 3 goles? Dices tú, 3 goles. Digo que volvemos al GoWiP, al GoWiWi, al Galatón. ¿Cómo es esto? Y dice, no, dice... Venga, 20 y lo ves. Y efectivamente, pues me fui para allá y dije, venga, va, quiero verlo. Y lo vi, ¿vale? Y lo vi y me enamoré, ¿vale? Así que, sin más, me voy a quitar de en medio y vamos a ver ataques. Y luego, es más, vamos a intentar hacer uno con el mío. Así que, sin más, vamos a por ello. Ataque de guerra contra un Panoramix, me parece que se llama el... Bueno, un griego, algo así, yo que sé. Bueno, tal. Fijaros, panel con dos golems, muy alargado, ¿vale? Directamente para ir a por el ayuntamiento, pero bueno, porque desde ahí va a poder sacar bien el castillo y la reina. Los magos muy bien espaciados y rompe los muros, ¿vale? Rompe los muros, mete la reina. Fijaros, para este momento los golems ya están a media vida. Así que, ¿por qué mete un tercer golem tan tarde? Para volver a tener, o tener ahora durante mucho tiempo, durante casi toda la partida, un golem con toda la vida, completo de vida. Fijaros, no está recibiendo daño. Venga, tira el rey, hombre, que lo está dejando muy para atrás. Le echa la rabia ahí, ahora ha tirado el rey. Yo, se ha despistado en este ataque. Bueno, echa los boleros, ¿vale? Se van matando el castillo. Mirad qué salto más prodigioso. Ahí a la derecha, el rey entra hasta la cocina, recibe dos bombazos. Todavía no le ha dado el poder. Hay una sanación. Empieza con el backhog aquí a las 7, ¿vale? Y poco a poco se va a ir haciendo con la aldea. Ahora ha cogido el rey el salto. Los dos saltos maravillosos. Los golem, fijaros, 50% de la partida. Muy pocas defensas ya. Muy, muy, muy pocas defensas ya. Por no decir que queda una torre de arquera y un par de teslas. Además, el golem sigue vivo en golemita, ¿vale? Es decir, ha aguantado toda la partida ese golemita del último golem que ha entrado. Y eso es lo importante. Es el factor de ese golem a más. Aguantar o tanquear mucho más. Fijaros, la reina sigue con el poder Sindar, ¿vale? Aguantar todo el fuego enemigo de la segunda oleada, de la segunda defensa, de todas las defensas, ¿vale? Mientras la reina tanqueando a la reina, al rey o a los boleros, ¿vale? Mientras, fijaros, que es que ahora es limpieza. Y la reina le acaba de dar el poder para romper ese muro. Pero que al final realmente ataque sobradísimo. He visto cuatro o cinco ataques de este, de cuatro ataques, para ser exactos de esto. Y he probado yo uno, ¿vale? Y bueno, pues oye, la verdad es que me ha ido fenomenal, ¿vale? Esta nueva estrategia o este nuevo híbrido. Es más, al finalizar este vídeo intentaré hacer un ataque con este ejército. Vamos a ver más repes, a ver qué tal. Vamos a verlo. Hemos visto una con Backhoof. Vamos a intentar hacer una con Backloom, ¿vale? O dos. Así que fijaros, el mismo ejército, ¿vale? Pero en vez de montapuercos, pues lleva un lava y tres... Perdón, nueve globos, ¿vale? En este caso, si tira más pronto el otro golem, ¿vale? Entiendo que iba a recibir bastante DPS o que no iba a recibir tanto DPS, más bien. Por parte de las tropas, incluso mete un par de cerdas, ahí lo habéis visto, de montapuercos. Perdón, para limpiar esas tres defensas. Han entrado ya los tres golem. Mete Rey, Reina, Boleros, Rabiados. Salto brutal ahí en medio otra vez para volver a hacer todo lo que pueda saltar. Va directo, como siempre, a por Castillo, ¿vale? Y a por una ballesta. En este caso se ha dejado la reina lejísimos. La reina lejísimos y vamos a ver si llega. Fijaros que el rey salta perfectamente. Están todos los golem enteros todavía. Mira, pues sí, el rey todavía está con el poder. La reina está con poder. No sé, o sea, no ha empezado el fly. Y ahora empieza el fly, pero lleva un 50%. El rey va a matar la reina efectivamente con su poder antes de que llegue el lava. No hay antiaéreas, señores. No hay antiaéreas. Se ha pulido las cuatro antiaéreas, ¿vale? Así que realmente ahora entiendo que lo usará para ese Tesla o para la torre de arqueras o torre de magos en lava para despistar. Pero fijaros que no hay antiaéreas en esta aldea que realmente la reina y el rey, al ser tanqueados por los golem más tiempo, han conseguido hacer mucho más destrozo de lo habitual, ¿vale? Bueno, pues ahí está, poco a poco. Ha tirado efectivamente el lava para salvar un poquito los globos ahí con la torre de arquera y más. Le falta una rabia, un hechizo de velocidad que entiendo que las transiciones, pero nada, ni para eso. Le va a sobrar. Le sobra también un globo ahora para la limpieza. A ver por dónde lo echa, lo echará directamente aquí en la esquina porque yo creo que está todo limpio por arriba. Ha muerto la reina ya, así que fijaros que todavía están los golem ahí, los golemitas. Han aguantado todo, 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 todo el ataque y es lo interesante o lo importante de que hacen ese segundo tanqueo a los reyes después de la entrada que es tan importante. ¡Wow! A mí yo de verdad me quedo fijo porque el mundo Kok al final evoluciona y evoluciona en nuevos ataques o nuevas estrategias de ataque o perfeccionando lo que ya existía. Vamos a ver una más porque tengo cuatro y quiero hacer también un ataque, pero tampoco quiero que nos vayamos a un vídeo de tres cuartos de edad. Así que vamos a hacerlo algo conciso. Mientras, antes de poner este ataque, ya sabéis que si os gusta darle a la like, compartirlo, ¿vale? Seguidme en redes sociales y muy importante, chicos, hacerme spam ahí entre los clanes. Ahí, ¿conocéis a mí Mr. Luis? ¿Habéis visto el nuevo, la nueva estrategia de tres golem? Fijaros aquí, que va a entrar, le compartís el enlace o los mandáis al canal y que lo vean y si les gusta, pues que se suscriban. Fanel otra vez, con dos golem, hay esquinados, hay que se guarda el tercero, ¿vale? Va a entrar lógicamente por esa esquina para intentar llegar a por el castillo de la reina por el soplador y vemos que ahí hay dos antiaéreas a las cuales puede llegar. Rompe muy bien en la esquina para que entre ese golem. Mete el tercer golem. Ya, fijaros el daño que ha conseguido uno, ha tenido uno de los golem que realmente están en golemitas. Entra con el rey y la reina y con los boleros el salto maravilloso. Estaba claro que iba a ir ahí. Meterá ahora, supongo, una rabia para intentar darle muchísima velocidad y muchísima fuerza a los boleros. Han aguantado algún maguito también ahí, así que perfecto porque ese dragón va a caer, esos globos también van a caer y no van a hacer tanto daño. Así que fenomenal. Sigue ahí la reina y el rey. Atención porque nos hemos cargado ya efectivamente los dos antiaéreos y ahí va a caer un tercero y espérate que no caiga el cuarto. Si viene rompiendo por aquí, con lo cujal realmente sí, sí, tiene pinta de que van a romper por aquí, con lo cual ese antiaéreo también va a caer. Fijaros, los golems están enteros, han comido las dos bombas además, el rey está con la vida, fijaros, casi 60% y empieza el fly. No tenemos antiaéreos, con lo cual aquí no va a tirar el lava, no va a tirar el lava. La reina también está con poder. Estamos viendo un ataque TH9 con 35 tropas menos de lo habitual, es decir, con 185 tropas. ¿Por qué? Porque no está utilizando el lava y un globo y porque ya no hay nada más que limpiar la aldea. También con un hechizo menos, también, se lo puede haber ahorrado. Así que nada, echa las tropas, hombre, échalo todo, que aquí no lo guardamos. Echa el hechizo ahí para darle velocidad a la transición de ese globo para que vaya directamente a por el ayuntamiento. Y me parece que es una sobrada de ataque. No ha utilizado el lava. Ahí está, lo guarda, que es una tropa muy cara. 21, eres un crack. Vaya atacazo que te acabas de montar, chaval, tú solito, con 185 tropas. Casi nada. En fin, no lo sé, pero decirme realmente que no es efectivo. O sea, si me decís que no es efectivo es porque tal vez nos hayamos equivocado y tal, pero yo creo que es efectivo. Vamos a ver una repetición más, chicos. 21, que es el crack que está haciendo esto. ¿Le he dado al play? No, no le he dado al play, así que le voy a dar al play. Bueno, va a intentar entrar por esa esquina, estaba claro, porque por ahí enfocado, con lo cual es porque va a entrar por ahí. 2 golen para recibir el DPS. El daño por segundo, el daño de las defensas. Mete ahí unas cerditas, veis, para también limpiar ahí un poquito esa defensa y para que luego los golen vayan directamente rectos. También para ese morterito y nada. Y empieza ya del tirón. Ha metido ya los 3 golen. Ahora fijaros que está recibiendo todos los daños los golen, con lo cual, sin problema, sale esbirros del castillo, le mete el veneno, mete el salto. Ahí, que salto más prodigioso. 3 teslas que se van a la calle ya. Los golen que se van a hacer con el otro tesla. Muy bien. O con el... ahí está. Sigue los boleros, mete otra rabia a los boleros. Ha muerto el rey, nuestro rey. Fijaros que va a llegar ahí. Ya van 2 antiaéreos más, con lo cual, 3 antiaéreos, reina, castillo, fuera. Y tiene pinta de que también va a caer esa ballesta. Con lo cual se va a quedar esto, otra vez la aldea, bastante pelada. Tiramos el lava súper alejado para ese antiaéreo que cuando ha llegado ha muerto. Wow, wow, sobrada, chicos. Lo siento, pero para mí me parece una sobrada de ataque. Bien es cierto que la experiencia que puede tener este crack es enorme, pero creo que es un ataque que hay que probar y que no lo veo tan complejo. Es decir, o sea, decídmelo vosotros, pero realmente creo... Y probarlo, por favor. Me lo probáis y me lo decís porque creo que es un pelotazo. O sea, es un pelotazo de ataque que creo que revolucionario o innovador. No innovador, sino mejorado y mejorado donde realmente pues se va a funcionar. Yo lo voy a probar con Lalo y os digo, pero tiene pinta de verdad de esto de que rule este vídeo, por Dios. Compartidlo con todos vuestros clanes, con vuestras canteras, con todo para ver realmente si funciona o no funciona, que lo prueben. Y sin más, tengo mi ejército aquí, ¿vale? He copiado el ejército del Fly de Patroclo, perdón, de 21, y nos vamos al ataque. Vamos a buscar una aldea que atacar, un TH9 con reina y más. Ahí está la reina. Está mejorando bastantes defensas, con lo cual nada, nos vamos. Vamos a intentar encontrar una enterita, abandonada, mal. TH fuera, nada, un 8 y medio, de hecho yo creo, por las dimensiones del muro. Así que nada, seguimos buscando. Muy pequeña, no me gusta. Abandonada, madre mía de mi vida. Yo cuando farmeaba hace muchos años, no había estas joyas. ¿Qué? THs altas, perdón, altas antiaéreos y más. Puede ser, puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Puede ser, vale, puede ser. Puede ser, venga, vamos a ver si la liamos o qué hacemos, ¿vale? Eh, voy a entrar por aquí, por aquí, voy a entrar por aquí para no entrar tan directamente a por la reina. O, o, o del tirón entro así. Venga, voy a entrar así porque así me puedo llevar todo y a ver si consigo llegar al medio, ¿vale? Así que, uno aquí, otro aquí. Vamos con los magos. Bien espaciados, ¿vale? Y, eh, mis rompemuros. Ahí. Vamos a meter ya el tercero. No han roto mis rompemuros, como Dios manda, como mandan los cánones. Ahora ya están sin problema aquí. Bueno, me tengo aquí el salto y chimpum, vale, no pasa nada. Y ahí ya ha entrado perfectamente. No tiene nada del castillo, mala suerte, ¿vale? Metemos aquí esto también. Les voy a dar al poder del rey ya. Vamos a ver si conseguimos quitarnos algún antiaéreo más, como puede ser este de aquí abajo. Le damos al poder. A ver, y entraremos por aquí. Ya hemos roto el... Hemos roto este, así que vamos por aquí. Tengo aquí velocidades para hacer las transiciones. Vale. Como puede ser aquí. Perfecto. Bien. Y aquí también vamos a meterle una transición así para luego. Bien. Y ya es ir reformando o retocando. Aquí hay otro antiaéreo. Vamos a ver si llega mis tropitas. Y yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a ver. Ahora se coge en velocidad. Ahí. Como unos aviones. Y vamos a ver qué tal. Queda un golem. Vamos a ver si ese torre de magos cae. Si esas dos defensas también caen. Y nos ponemos a limpiar la aldea. Y os digo una cosa. O sea, en TH9 no soy el más experimentado. O sea, las cosas como son. Apenas llevo muy poquito tiempo con mi TH9. Así que, oye, pues fenomenal. 100%. No tenía castillo, correcto. Pero bueno, vamos a echar como los pros. Aquí los venenos. Y nada. Ataque super efectivo. Ataque que me mola. Que vemos que, o veo que puede ser súper bueno. Súper interesante para guerras. Y que os lo traigo aquí. Funcionar. Funciona. No hay duda. 2.500 de negro que me he llevado. Y 2.000 de Lixir. Además me llevo el tema. Así que nada. Voy a pedir, hombre. Me siento generoso. Así que nada más. Espero que os haya gustado. Espero que os sirva. Lo archivaré. En estrategia de guerra. Y en biblioteca de ataques TH9. Y sin más. Darle al like. Compartir. Pasarle el enlace del vídeo. A todo el mundo. Hacer spam. Fijaros by Mr. Ruiz. Nuevo ataque. Nuevos ataques. Estrategias avanzadas. Class of Clans. Class Royale. Jugador top. Gamer. By Mr. Ruiz. Adiós. 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 Adiós.